Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en casita. Pues bueno, soy el profesor Andrés, encargado del área de teatro, el encargado del área de artes del colegio San Roberto. Y estamos el día de hoy aquí en el Parque Victoria de Ciudad Lerdo, Durango. El día de hoy les voy a mostrar un poquito de los lugares todos los que estamos en la comarca lagunera. ¿Me acompañan a conocerlos? Vénganse, ¡vamos! Y bueno, miren, les muestro un poquito. Este es el Parque Victoria que se encuentra aquí en Ciudad Lerdo, Durango. Está en la entrada de Lerdo. Está entrando uno grandote que ven ahí con muchísimos árboles. Ese es el Parque Victoria. Se ubica aquí en la Ciudad de Lerdo, Durango. Este monumento que ustedes ven aquí es el monumento a la madre, dedicado a las madres laguneras, principalmente a las madres de Ciudad Lerdo, Durango. Miren, este es el Parque de Lerdo. Y bueno, chicos, les voy a mostrar un poquito de lo tradicional aquí en Lerdo. Y lo tradicional es eso que ven aquí, que es la nieve Chepo. Famososísimas, nieve Chepo. ¿Quién no ha venido a comerse una nieve aquí a la Ciudad de Lerdo, Durango? Una nieve Chepo de limón, de vainilla. ¿Qué les parece si conocemos un poquito de la nieve Chepo? Vénganse, ¡vamos! ¡Vamos! Chepo de limón, de vainilla. Estamos pasando justamente por la plaza principal de Lerdo. Aquí está la iglesia, está la plaza, está la presidencia. Como ven, ahorita están arreglando para Navidad, para esta época de Navidad. Por aquí está la plaza, esta es la plaza principal, la presidencia. También aquí hay nieve Chepo, para que cuando vengan y visitarla se den cuenta de que hay nieve aquí mismo. Vamos a mostrar otro punto muy importante de la Ciudad de Lerdo. Esta es la plazuela. La plazuela también es un punto muy importante, ya que aquí se llevaron muchos sucesos históricos de la Revolución, de la Revolución Mexicana. Entonces, esta es la plazuela. Lerdo se identifica por tener plazuela, parque y plaza. Este es el avión de Sarabia. Es otro de los elementos más importantes para visitar dentro de la ciudad de Lerdo, Raja. Se encuentra aquí en la ciudad de Lerdo, se encuentra aquí en la entrada de Lerdo. Y esto es un patrimonio cultural de aquí de la ciudad de Lerdo. Los invito a que cuando reanuden las transmitividades, vengan a conocernos. Este es el avión de Sarabia. Bueno, chicos, ahora es el momento de pasar a otra ciudad de la Comarca Lagunera, que es la ciudad vecina de Torreón, Coahuila. Vamos a conocer un poco qué lugares turísticos hay dentro de esta ciudad, ¿vale? Vamos, acompáñenme. ей les muestro un poco este es el torreón uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad de torreón coahuila estamos aquí justamente en la entrada de torreón coahuila y aquí justamente aquí al lado se encuentra el parque fundadores se llama parque fundadores porque está dedicado justamente a todos aquellos que fueron parte importante de la fundación de la ciudad de torreón coahuila a la entrada hay astas de bandera en las cuales ponen las banderas de los países que han estado aquí como fundadores de la ciudad de torreón coahuila este es un hotel muy antiguo en el cual en este hotel cuenta la leyenda que hace muchos años cuando existía la época del cine de oro aquí se quedó hospedado pedro infante y mucha gente platica de que aquí se quedó pedo pedro infante y de hecho existe todavía la recámara donde se quedó hospedado pedro infante y y y y y y les muestro otro poquito donde nos encontramos lo encuentro ahora en lo que es la alameda zaragoza de la ciudad de torreón coahuila esta alameda también es muy conocida porque aquí los domingos las familias se reúnen y vienen aquí a los jueguitos vienen a conocer un poquito de lo que es la alameda zaragoza en la ciudad de torreón coahuila bueno dentro de esta alameda zaragoza se encuentra esta biblioteca que es la biblioteca josé garcía de letona es una biblioteca pública la cual el gobierno de torreón el municipio de torreón la puso para que todos aquellos que quisieran interesarse en leer un libro puedan venir aquí a esta biblioteca y esta biblioteca se encuentra aquí dentro de la alameda zaragoza y están los juegos los famosos juegos de la alameda aquí se encuentran estos son los famosísimos juegos de la alameda todos los domingos los podemos encontrar aquí ahorita por debidas situaciones pues no están abiertas al público pero cuando vuelvan a restablecerse los invito a que vengan y conozcan un poquito de la alameda zaragoza y 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 bueno chicos les voy a mostrar hemos llegado a otra parte de la ciudad de torreón que es la plaza mayor vean nada más estamos en la plaza mayor y en torreón déjenme les platico un poco de la plaza mayor antes todo esto estaba dividido por plazas estaba dividido por presidencia estaba dividido por edificios se tumbó todo para crear la plaza mayor y hacer una sola presidencia que es la que vemos ahí al fondo y esa ahora es la actual presidencia de torreón covila esta es la plaza mayor aquí es donde se celebran los delitos de independencia eventos culturales eventos deportivos aquí es la plaza mayor y 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 bueno chicos ya nos encontramos en la ciudad ahora en la ciudad principal donde nos ubicamos nosotros que es la ciudad de Gómez Palacio Durango estamos aquí estamos aquí en la plaza principal de la ciudad de Gómez Palacio esta es la plaza principal si ustedes lo ven estamos aquí en la plaza principal que cuenta con uno de los kioscos más bonitos de a nivel nacional es uno de los kioscos más bonitos a nivel nacional y y y y y bueno chicos ahora nos encontramos en la catedral de la ciudad de Gómez Palacio esta catedral se encuentra aquí enfrente de la plaza de armas y aquí está la catedral esta catedral cuenta la leyenda que todavía en su fachada se encuentran ciertos ciertos agujeros que dejaron los cañones de la época de la revolución en la fachada se encuentran en ciertos lugares de las fachadas se encuentran grietas de lo que dejaron las balas de cañón de la que era entonces en la revolución mexicana ahora nos encontramos en otro lugar de la ciudad de Gómez Palacio Durango es el parque nos encontramos aquí a las afueras del parque Morelos ubicado aquí en la ciudad de Gómez Palacio Durango y mucha gente aquí habitua eh mucha gente aquí lo utiliza para hacer ejercicio para hacer actividades físicas entonces nos encontramos aquí dentro del parque Morelos de los verdes y bueno chicos esto fue un poco de un recorrido a lo largo de la comarca lagunera nuestra comarca lagunera espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido espero que hayan conocido un poquito más de la comarca lagunera y que pronto volvamos a estos lugares donde los podamos conocer más de cerca los invito a que cuando pase todo esto los conozcamos y visitemos y le demos vida a estos lugares gracias chicos nos vemos la próxima hasta luego chau